Yo sé que todos queremos ayudar a nuestras amigas o familiares cuando están lactando, pero hay algunas cosas que funcionan y hay otras que no. Entonces, primero no la dejen sola, acompáñenla, es función de todos, es función de la sociedad y la familia lograr una lactancia exitosa. Ayúdenle con las labores de la casa. Es muy importante y siempre lo digo, traten de tener el congelador lleno de comida lista, que sea solamente calentar para que esta mujer se pueda alimentar de una forma correcta en el tiempo que tiene y necesita. Yo sé que todos queremos ayudar, pero darle un tetero a un bebé para que la mujer descanse no es una manera de asegurar una lactancia exclusiva y exitosa. Entonces, si podemos decirle, sé que estás cansada, déjame ponerte un cojín para que te sientas mejor. Hay algo que puedo hacer. ¿Quieres que le cambie los pañales a tu bebé? ¿Quieres que te ayude a bañar a tu bebé? ¿Quieres que le ayude a sacar los gases a tu bebé mientras tú puedes descansar? Está perfecto. ¿Quieres ayudarle cuando la ves realmente en problemas con su lactancia? Búscale una asesoría de lactancia, busca a alguien que vaya y le ayude. Si tú no lo puedes hacer, encuentra a un profesional que pueda acompañarla para que pueda tener una lactancia feliz.